Discúlpeme, señora Se le suplico, si llegan a ofenderle mis consejos Con darle mi opinión, nada le quito Al fin usted ya cueño de su beso Usted la conquistó, cuya la buena Mi amor está en el fondo del olvido He ganado por luchar, aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Se despierta, llorando por allá en la madrugada Que cuando se derroce de una almohada Comprenda la señor, está mi mala Pues yo, que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Licenciado Jesús Tamayo Echele cemento, no olvidarla Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Que cuando se derroce de una almohada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Huyendo de su plática aburrida Compréndala señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Gracias por ver el video